Bien, muy bien, ¿no? Todo bien. Como dice el viejo dicho, ¿no? Claro. Si uno no va al lugar, que el lugar venga uno. Exacto. Bueno, Mayra y Jessica, La Poderosa. ¿Qué es La Poderosa, Mayra? O Jessica, cualquiera. Bueno, La Poderosa está hace ya... Acá está hace dos años. Ya hace 16 años que está la organización, desde Buenos Aires, donde salió todo. Y bueno, una organización baseal política no partidaria. Así que... Bien, surge ahí de la necesidad de expresarse, de estar con la gente. Sí, de la necesidad de la gente, más que nada. De los barrios. De los barrios, del barrio. Bien, ¿hace cuánto que están acá en San Rafael? Ahí ya hace dos años. Bien, están ahí en el barrio Constitución, ¿no? Télez Menece 153. Bien, ¿quiénes participan de La Poderosa acá en San Rafael? ¿La gente del barrio? ¿Viene gente de otros lugares? No, no, la misma gente del barrio vamos siendo parte de La Poderosa, de la organización. Y se ha sumado gente de... También profesores, gente que no es del barrio, que también colabora con el barrio, por todo lo que es lo social, sobre todo. Nosotros estamos encargados de eso. De lo social. Y contame, Mayra, ¿qué tipo de actividades hacen ahí en el barrio? Y tenemos varios talleres, talleres capacitaciones, sobre todo para las mujeres del barrio, para los chicos. Hay arte para niños, hay fútbol, peluquería, panadería. Hay una cooperativa de comidas que se ha formado. Tenemos la cooperativa del MPRA, que no sé si lo han escuchado, que es un sistema nuevo de construcción, que hemos llevado un proyecto y nos han aprobado, o sea, está ahora encaminado, digamos, para construir la casa de la mujer, que se va a hacer en el barrio, mediante este sistema, que es todo con botellas plásticas. O sea, es un... ¿Trabajando el reciclado? Sí, 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 sí. Es de construcción alternativa, entonces también sería una ayuda, más que nada, nosotros que tenemos a hacer ya por el tema de la contaminación, además de facilitar casas a la gente, porque se van a hacer 15 módulos habitacionales, aparte de la casa de la mujer. ¿Y dónde se va a hacer la casa de la mujer? ¿Hay terreno, hay lote ahí? Sí, ya tenemos un terreno, porque hemos hablado con la municipalidad, que nos van a dar donde era el pasillo, en la calle Tropero Sosa, que le dieron el barrio a la gente... ¿Dónde estaba el pasillo? Claro, ahí, todo eso, así que ahí se va a hacer la casa de la mujer, que es más que nada para contener... Claro, porque se ha limpiado, se limpió ahí... Claro, sí, sí, sí. Así que, bueno, esos son los terrenos, y bueno, ahora estamos viendo todo el tema para empezar a hacer el lugar de acopio, que ya lo tenemos en la cancha Constitución, así que... ¿El material está? Sí, es que juntamos todas las botellas. Lo bueno de este sistema es que no se usa agua, entonces no se gasta para lavarlas. Así como vienen, se prensan, se arman molones, y se hace como las casas prefabricadas, más o menos. ¿Qué tipo de botellas? Todas, todo lo que sea PET. Bien. ¿Y qué está el sistema de reciclador o recolección diferenciada? ¿Han pedido que ustedes les manden algunos camionados? Sí, 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 hemos hablado ahí, pero ellos también, o sea, tienen... para llevar sus botellas para otras cosas, pero también se habló para hacer un acuerdo, ¿viste? Sí, una vez, una camionada de botellas, ¿no? Aparte de hacer una costumbre también a la gente, ¿viste? Las capitas, que es algo que... Y otra, mantener la ciudad limpia. Y botellas hay por todos lados, impresionante la cantidad. Y también la idea es ayudar a la gente que recolecta las botellas, pagarles bien el plástico, los cargeles, las... Una economía circular, ¿haces? Claro, sí, es para... Ayuda a mucha gente. Y la construcción de las casas la van a hacer las mujeres. Mirá vos. Es más o narga, somos más mujeres las que... Sí, sí, existen, han copado el mundo. En este momento vamos a tener que ir a vivir a Marte con Juancito. Así que está bueno el tema de la casa de la mujer por eso, por el tema también de la violencia de género, que la mujer que denuncia no tenga que volver a su casa, porque muchas no denuncian por el miedo de que no tienen trabajo. Entonces tienen que... Lugar de refugio, contención. Claro, de contención para la gente del barrio, aparte, así que estamos... Está buenísimo. Sí, sí, sí. Y cuántas personas, vos decías recién, Jessica, que son la mayoría mujeres, ¿cuántas personas forman la agrupación La Poderosa acá en San Rafael? Son muchos. Ahora sí, somos 116 más o menos. Ah, un montón. Sí, y se han sumado más este mes, se han sumado más... No, 116 son las familias que hemos ayudado este mes. Sí. Por eso fue la olla popular. Sí, sí, ahí en la San Martín. Claro, porque este mes se ayudaron a 116 familias. Me pasó yo que yo comité a Yanines, que estaban muy buenos. Se han asistido a 116 familias que estaban... Este mes han ido, nada más imagínate, es impresionante la emergencia alimentaria que hay. No, fue un reclamo por eso, por la emergencia alimentaria que está pasando en nuestro barrio ahora. Por eso fue el tema de la olla. Bien, ¿cómo está el tema del barrio respecto del laburo? Todo malo. Tenemos el merendero, que tenemos un merendero. ¿Usted tiene un merendero? Sí, hay un merendero también. Aparte de los taleres. De lunes a sábado. Ajá. Lunes a sábado. Sí. Y ahora, últimamente van entre 50 y 60 niños diarios a merendar. Unos meses antes iban unos 30, 20. Ahora estos dos meses ya se han sumado un montón de niñitos. ¿Más de 50? 50 y 60 por día tenemos. Y funciona de lunes a sábado el merendero. ¿A qué hora? De las 5 y media hasta las 6 y media. Ajá. Bien. Me imagino que, bueno, son chicos, ¿no? Los que van. Todos chiquititos. Salen de la escuela y van a merendar. Y a veces que van con la mamá, a veces. Sí, hay muchas mamás que van también a acompañar a los niños y también se les... A ver si pueden ligar un pedacito de pan o de tortita también, ¿no? Sí, sí, también. Bueno, lo cual es buenísimo. Bueno, buenísima la actitud de usted, no es buenísimo el merendero, digo, ¿no? Que se entienda bien, ¿no? Sí, no. Así que la gente no tiene trabajo en el barrio de Constitución. Hay mucha gente sin laburo, gente que la está pasando para nada bien, ¿no? Sí, sí, no alcanza, ¿viste? Hemos hecho los relevamientos de los negocios, ¿viste? Con el tema de la inflación y que está todo sumamente caro. Y lo ves, como te digo, la necesidad de la gente, que cada vez llega más gente a pedir ayuda, ¿viste? Nosotros tratamos de ayudarlos con los bolsones de mercadería, con lo que vamos pudiendo, porque somos una organización que al no ser de un partido, somos política, tratamos de... Con todo el mundo... No son partidarios. Claro, no somos partidarios. Entonces, como podemos, tratamos de recaudar recursos, ¿viste? Sí. Y poder ayudar a esa gente. Bien, hablando de recursos, ¿de dónde salen los recursos para...? ¿Qué le dan a los chicos en la tarde, Jessica? Somos donaciones. Donaciones. Son donaciones. ¿Pero qué le... ¿La merienda? ¿En qué consiste? Le dan la leche y el té. Porque hay muchos chicos... Sí. Leche chocolatada y el té. Porque hay muchos chicos que la leche no la toman, el chocolate. Y que la tortita, un pedacito de pan... O bizcochuelo, que hacen las chicas, hay panadería también. Ajá. Y están las chicas del merendero también, que ellas también cocinen. O sea que todos los días una tortita, un pedacito de bizcochuelo... ...de vender comidas. Somos autónomos. Somos autónomos. Somos autónomos. Somos autónomos.